¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es TheWishers3 y estamos aquí con Sardinilla, claro que sí. Y también tenemos por ahí a Besemir y a nuestro amigo que hemos salvado de aquí, de esta muerte que iba a morir el pobre, aunque ya ha perdido a su burro y a más gente, ha muerto ahí. Pero bueno, en fin, en otra no sé qué está haciendo con el carro si no tiene ningún animal para llevarlo, lo llevará a lo mejor empujando, no lo sé, en fin. La cosa es que el capítulo anterior tuvo bastantes problemillas de ralentizaciones o cosas así, espero que este no lo tenga, yo creo que ya no lo va a tener. Y por cierto, ¿a dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir hoy hasta, 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 hasta aquí. Creo que aquí sería un sitio muy interesante y ahora veéis por qué. Bien, mientras tanto voy contando un poquito todo, es más, vamos a abrir por aquí otra vez y os voy a enseñar un poquito todo esto. Esto va a ser un pequeño paréntesis para que entendáis un poco más el juego y esto será la única vez que lo haré. Así que aguantaros un poquito que tampoco voy a tardar nada, ¿eh? Bestiario. El bestiario, ¿qué es el bestiario? Y los necrófagos, bueno, eh, bueno, híbridos y necrófagos por un lado. Hay muchos más seres, así que bueno, ya saldrán como en plan espíritus. En primer lugar tenemos los ghouls que fueron los primeros monstruos que vimos. Y, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos información muy, muy interesante, ya que aquí nos informan de que el aceite para necrófagos es muy eficaz cuando luchemos contra estos. O sea, contra todos los necrófagos. Y a la derecha, pues, tenemos lo que viene siendo un poco de detalle sobre ese monstruo, ¿no? Bien, luego tenemos los híbridos grifos, que en este caso tenemos más cositas eficaces contra él, ¿no? Para utilizar como la bomba colmena, que luego lo explicaré, aceite para híbridos, o sea, los aceites siempre van a estar. Y el ar, que es una señal, bien. El aceite se suele poner, creo, porque no lo sé, la verdad es que no lo sé, nunca he crafteado nada además. Y el aceite se suele poner en lo que vendría siendo la espada. Bien, luego tenemos aquí los personajes. Tenemos a Cirilla, sí, Cirilla, que no cerilla, ni tampoco Siri, en plan iPhone. Así que, menos cachondeo, menos cachondeo. Bueno, tenemos a esta chiquilla, que ya la conocemos del primer capítulo, un poquito. O del sueño, mejor dicho. Tenemos a Esker, que él también estaba en el sueño, aunque no hablaba mucho. Y, bueno, tenemos a Geralt de Rivia, que es nuestro protagonista. El cual, pues, a ver, yo estoy poniendo aquí para que vosotros lo leáis. Obviamente, yo también me lo leo. Ya que es muy interesante y muy importante, si queréis, ver el juego. Luego, luego tenemos a Jaskier, que no es tan interesante leerlo ahora mismo, pero aún así también es interesante. Para un futuro, seguramente. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis, perfecto. Y Lambert, Lambert es poquito también, que también estaba en el sueño. Besemir, que también está en el sueño. Y con nosotros, también estaba. Ahora nos separamos un poquito para ir por nuestra cuenta. Pero más, dentro de poco, nos reuniremos otra vez con él. Bien, como vemos, Besemir era el miembro vivo, bla, 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 bla. En fin, es como nuestro maestro. Y, por último, tenemos a Yennefer de Bengerber. ¿Vale? Que esta chica es la que estamos nosotros buscando. Y esta es la que nos dio una carta, que no sé si la llegué a leer en el capítulo anterior. Bien, tenemos también artesanía. La artesanía, como veis aquí, necesitamos, o por lo menos, como veis en la parte media, inferior, un cartelito blanco que pone, los guerreros son los únicos. Bien, pues, todo esto no lo podemos crear nosotros. O sea, podemos, a lo mejor, enterarnos de los materiales que necesitamos. Pero cuando lo obtengamos, y se ponga esto en verde, no lo podremos craftear, no lo podremos construir. ¿Por qué? Porque se necesita un herrero. Y no se necesita un herrero especial, sino que cada elemento, o cada, bueno, cada cosa que queramos craftear, va a depender de una habilidad de herrería. ¿Vale? Depende del herrero. Si el herrero es un poco mediocre, pues, a lo mejor, crear una espada super la leche, pues, no va a poder. ¿Vale? Y tendríamos que buscar un herrero, pues, mejor, ¿no? Y no tan novato. Como veis, aquí no tenemos espadas, ¿no? Para craftear. Y tenemos una coraza. Más adelante, se empezarán aquí a, bueno, empezaremos a encontrar como hojas, ¿no? Que nos dirán los crafteos de diferentes espadas, armaduras y más cosas. Y, por lo tanto, se añadirán aquí y podremos saber los materiales. Como veis, esta armadura principal es muy interesante y necesitamos, no necesitamos gran cosa, supuestamente, la verdad. Así que, nada, bien. Una vez dicho esto, pasamos a la alquimia. ¿Y qué es la alquimia? Bueno, la alquimia es, aquí esto sí lo podemos craftear, no como en lo de la herrería. Y nos sirve, bueno, pues, como veis aquí, para crear aceites, alcohol, bombas, etc. Las bombas eran interesantes, las pociones también muy interesantes. Y el alcohol muy, pero muy interesante también. Bien, aparte de esto, tenemos el inventario, que ahora mismo, pues, no tenemos gran cosa. Espadas solamente tenemos las dos que están equipadas. Por aquí tenemos la carta de Yennefer, que podéis leerla ahí. Y también tenemos, pues, un poquito más de cositas que hemos recogido en el capítulo anterior, etc. Bien, por otra parte, me he puesto aquí una antorcha para, bueno, pues, si se hace de noche o lo que sea, sería útil. Y tenemos cinco de pan y dos de agua. Y una silla de montar. Bien. Por lo demás, aquí no tenemos ni trofeo, ni alforja, ni anteojeras. Anteojeras. No sé qué es lo que es. Pero bueno, ya está. Yo creo que no hay más nada. Bien, por otra parte, también tenemos el sitio de misiones. Que aquí nos va a ver, pues, las misiones que tenemos activas y demás. O las secundarias incluso. Esto ya sí lo veremos más adelante, pero bueno. Por último, personaje. Que vemos aquí que tenemos una habilidad desbloqueada. O por lo menos una casilla para poner una habilidad. Pero no podemos pillar ninguna habilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos puntos disponibles como pone ahí arriba a la izquierda. Punto disponible, cero. Punto gastado, cero, lógicamente. Bien. Tenemos diferentes ramas de habilidades. No, esta que sería de combate. Esta otra, esta otra y esta otra. No, lo pone por ahí arriba. Montaje, no, general, etcétera. Bien. A mí me interesa de momento el ataque rápido. Creo. Que por cierto se puede mejorar hasta cinco veces. No pone nivel cero de cinco. Por lo tanto, eso significa que se puede mejorar hasta cinco niveles. Bien. En cambio, por ejemplo, otra que me interesa es esta. Que solamente se puede mejorar un nivel. Así que también es interesante cuanto menos. Creo que cuesta bastante subir de nivel. Es más, yo a partir de aquí empecé no llegué al nivel dos. Estuve casi para llegar al nivel dos. Pero no lo llegué. Porque hice una partida antes para saber un poquito cómo moverme y demás. Y explicaros las cosas. Bien. Meditación. También muy importante. Y en esto, pues podemos a lo mejor decir. Bueno, pues queremos dormir doce horas. O hasta tal hora. O hasta por la noche. ¿No? Etcétera. Y es muy útil para pasar el tiempo rápidamente. Y también para que las pociones que hayamos gastado se regeneren. Pero claro, al regenerarse usan alcohol. Así que siempre tenemos que tener alcohol. De ahí la importancia del alcohol. En fin, creo que con las bombas también es lo mismo o algo así. De todas formas, para el nivel de dificultad más básico. O sea, para los dos primeros niveles de dificultad. La meditación también te da un extra que es de salud. O sea, tú te pones a dormir un poco. A meditar. Y te vas curando. O sea, te curas. No sé si te curas completamente. La verdad es que no lo he probado. Pero te curas. En cambio ahora, si nosotros meditamos. La vida queda exactamente igual. Bien, vamos a bajarnos aquí. Y diréis. ¿Por qué? Uh, por cierto. Ahí acaba de aparecer una especie de exclamación. Que ahora veremos. Y fijaos. Bueno, bueno, bueno. La gente aquí chillando. Pero vamos a ver. Por favor, dejadme aquí comentar tranquilamente. Ojo, ojo, ojo. Vale, no me he hecho daño. Por cierto, muy importante aquí. Aquí tenemos nuestra. Lo que viene siendo nuestra magia. O nuestra, sí. Nuestra magia. Nuestras señales, mejor dicho. Y tenemos el Queen. Escudo protector. El cual es muy útil. Que nos lo vamos a poner ya. Y lo que hace es que tengamos como una especie de escudo. Para un golpe. O sea, nos pegan un golpe. Y ya, pues. Se nos quitaría el hechizo. Pero es muy útil. Vamos a ver. Vamos a enfocarlo. Y vamos a pegarle. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Pilla, pilla. Pilla y pilla. Y toma, jueguito. Vale. Quería darle al otro también. Fijaos como arde. Epa. ¿Qué pasa? Que no te voy a... Cuidado. Cuidado aquí. Porque, primero. No me he curado. Mucho cuidado. Porque me quitan la vida entera. Me quitan la vida entera. Y muero. Fijaos lo que me han quitado. Y eso que he bebido. ¿Vale? Vamos a comer. Muy importante la comida. Ya que nos recupera. La botella de agua nos recupera un poco durante 20 segundos. Y el pan durante 5 segundos, si no me equivoco. Aunque no sé si me da más. No. No. Vale, vale, vale. Perfecto. Y perfecto. Y perfecto. Y ahora es el momento, Botafor. Ahí está. Sí, señor. Dos del tirón. Mierda. Ahí la he cagado un poquete. Pero bueno. Vámonos para atrás. Y como digo, muy importante el cambiar. Y el activar lo que viene siendo... Mierda. Lo que viene siendo mierda. Me cago en panini. Primera muerte. Primera muerte. Como veis, no es nada del otro mundo. O sea, no es nada del otro mundo, no. No es moco de pavo, mejor dicho. Y más en la dificultad más alta que estoy. Pero bueno. Vamos a ello otra vez de nuevo. Mierda. Y como veis, si nos matan, aparecemos desde el principio y sin nada. Y si hubiésemos crafteado algo, pues lo habríamos perdido y lo tendríamos que volver a craftear. O si hemos, yo que sé, encontrado por aquí un palo, por ejemplo, y nos lo quedamos, pues tendríamos que volver a pillarlo y a conseguirlo, ¿no? Pero bueno, así es la vida. También tenemos el F5, que es un auto guardado. Un guardado rápido, mejor dicho. El cual es muy interesante, ya que en algunas ocasiones... Eh, eh, ¿por qué me cambia el caballo? En algunas ocasiones será, pues, de lo mejor, ¿no? Por cierto, voy a curarme ahora y no voy a tontear tanto. Me voy a concentrar un poquito mejor. Y ya está. Bien, ¿la gente otra vez empezará a gritar aquí o qué? Sí, creo que sí. Pero bueno. En fin, tenemos ahí a toda la peña reunida. Y vamos a ir a por ellos. Y cuidado con caerse de las alturas. Porque uno puede recibir bastante, bastante daño. Así que nada. El primero va este. Y... Ahí está. Cuidado, mierda. Mierda, mierda, mierda. Vale, nos ponemos otra vez el Queen. Que como veis, es muy, pero que muy interesante. Y más interesante va a ser esto de ahí. ¿Por qué? Porque va a explotar. Ahí está. Sí, señor. Como veis, le hemos quitado toda la vida a dos notas. Los cuales... ¿Eh? ¿Para dónde ibas tú, chaval? ¿A dónde ibas tú? Parece que se ha quedado ya pillado. Lo vamos a... A poner en nuestra... En nuestra... En su contra. Perdón que no sé hablar. Y... Vale. Vamos a pillar también esto. Tal, tal. Genial. Como veis, aquí tenemos tesoritos. Ojo. Espada de Vicombaro. No sé si será mejor la que la que tenemos. Y también diagramas. Que como dije. Las hojas o los papelitos. Las páginas o los diagramas. Lo podemos utilizar para... Ojo, ojo, ojo. Aquí hemos recibido bastantes cosillas. La verdad. Vamos a verlas. Vamos a ver las misiones. No, inventario. Que por cierto. Muy útil. Porque ahí abajo. Nos ponen las cosas más interesantes. O por lo menos algunos objetos nuevos. Y eso está interesante. ¿No? Bien. Podemos utilizar estas botas. Sí. Son más 5. Oh, genial. Pues nos la equipamos. Y la espada. Oh, 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 oh. Daño más 9. Ojo al dato. Eso sí. Está al 73%. O sea, abajo. Donde pone el dinero y demás. Y el peso. Abajo del todo. Un martillo que pone 73. Eso es que hay que repararla. Pero bueno. Aún así hace más daño. ¿No? Hace más 9. Y esta hace menos 9. Esta es cierto que está al 100%. Pero... En fin. Esto lo podremos vender. Y ganarnos unos 100 de dinero. Así a priori. Y luego aquí tenemos. Pues cosas diferentes que hemos pillado. Que bueno. Esto tampoco lo voy a empezar a enseñar siempre. Que pille cosas. Porque si no sería. Pues un coñazo. La verdad. Pero bueno. Una vez que os he enseñado. Por cierto. Había muerto queriendo. ¿Eh? Antes morí queriendo. Para enseñaros. Eh... La forma de reaparecer. Y demás. ¿Eh? No os creáis que yo soy malo. No. De todas formas ahora. En serio. Es que el juego es bastante complicado. Vale. Ahí he fallado. Pero. Epa. 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 Chaval. ¿Cómo me lo imagino? Venga. Venga. Un poquito de baile. Un poquito de baile. Sí señor. Un poquito de baile. No. No. Ahí. Ahí algunas veces. Es que hay algunos problemas de. De lo que viene. Me voy a poner otra vez el queen. Prefiero el queen. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Perfecto. Debería darle al otro. Debería darle al otro. Me cago en panini. Pero esto es que no se me pone bien. Algunas veces. Y tengo problemas de jugabilidad. Pero eso ya es problema mío. Y no de los demás. Muere. Ahí está. Muere. Y muere. El otro. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Muere. Y un brazo menos. Ahí más. Perfecto. Nos ha quitado el queen. Pero no nos ha hecho daño. Así que. Cuidadito. También podemos. Si estamos luchando y demás. También podemos. Protegernos. Pero. Contra estos bichos. Yo creo que lo mejor es. Esquivar. Fijaos. Podemos aquí. Esencia elemental. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Por cierto. Este tío. Está muerto. Vamos a ver. Uh. Fijaos. Aquí tenemos una especie de barril. ¿O qué es? Saquear. Vale. Piel. Piel de ciervo. Genial. Y como veis. Esta vista. Mmm. Ahí pone. No sé. Ahí no. Me llama la atención ese punto. Pero bueno. A ver. Por aquí tenemos más cositas. Sí. Tenemos más sacos. Y tanto. Pasta alquímica. Pasta alquímica. Y. Aquí. ¿Qué tenemos? A ver. Piel de oso. Genial. ¿No? Yo creo. Así a priori. Creo que está bien. Tampoco que lo vaya a utilizar a priori. Creo. Porque. Bueno. La verdad es que no tengo ni idea de cómo utilizarlo. Parece que. Ahí veo más cosas. Y por aquí hay. Sí. Por aquí hay algo más. Escala de cuerda. Y orens. Orens es otro tipo de moneda. Creo. La verdad es que no estoy seguro. Y por aquí parece que no hay más nada. Vale. Corramos. Vamos. Uh. Chaval. Que me deslizo. Vamos a guardar la espadita. No vaya. A clavársela a alguien. Bien. Y fijaos. Aquí tenemos también cositas. Piel de lobo blanco. Hace gracia porque yo. A mí me llaman el lobo blanco. ¿No? Creo. Si no me equivoco. Botella vacía. Que no la voy a pillar. La verdad. Creo que no hace falta. Longroove. Que es un tipo de setas. Así que lo voy a pillar. O un tipo de. Sí. De ingrediente. Y pipa. Pues. Papipa. Vale. Pues venga. ¿Por qué no? Parece que no vemos más nada. Así que nada. Vamos a retirarnos de aquí. Vamos a alargarnos. Y vamos con nuestro amigo. El caballito. Eh. Que no me acuerdo cómo se llama. Sardinilla. Sardinilla era. Sardinilla. Sentadilla. Sardinilla. No. No me acuerdo cómo era. Oh. Ojo de monstruo. He pillado algo más. Ja. Sin querer además. Pero bueno. Como veis. Por ahí tenemos algo. Algún individuo. A lo mejor que está amenazando al pueblo. Entero. No lo sé. Ahora lo veremos. En fin. Pero antes. Bueno. Pero antes no. También iremos aquí a este punto. Que dije antes. Que hay como una especie de exclamación. ¿No? A ver. Por aquí no tenemos a nadie. Aunque ahora lo tenemos aquí abajo. ¿No? Fijaos. Aquí también tenemos planta. Fruto de baliza. Importante también los frutos y demás. Y aquí parece que no vemos a nadie más. ¿No? Es que aquí tenemos a alguien como aquí abajo. Tío. Pero como que no sale. ¿No? No sé. En fin. Son cosas extrañas que yo todavía no entiendo. Fijaos. Deja. Déjate de lloriqueos usar. Buscaremos no sé quién. Venga. Vamos a ayudar a este señor. Y a su perro. Ya que parece que tienen problemas. Venga. Vamos a ello. ¿Hablas con tu perro a menudo? Este es mi hermano. Bastien. Pero. Creo que ahora es mío. Verás. Bastien luchó contra los oscuros en una batalla a las afueras del pueblo. Desde entonces. Desconozco su suerte. Le dije que hiciera como yo. Que se cortara un dedo o dos para que no lo reclutaran. Tenía tanto miedo. Joder. O sea. Que cree que ha muerto en combate o algo así. Porque. Lo que nos está diciendo es que su hermano. Ha sido reclutado para la guerra. ¿No? Vamos a preguntarle si ha ido al campo de batalla. Donde ha luchado el hermano. Claro está. Me habrían comido vivo. O sea. Que enemigos. Uh. Mira que mono el perro. Aunque tiene pinta de ser bastante feroz. ¿Eh? Uh. Me recompensará con crece. Genial. Pues vamos a ayudarle. Claro que sí. Pero antes os voy a hacer una preguntita. Que me lo podéis dejar en los comentarios. Y es que si os gustaría que yo leyese los subtítulos. En vez de no leerlo. O callarme. O lo que sea. ¿Vale? No sé. Vosotros decidme si queréis que me calle en las conversaciones. O si queréis que yo las doble o las lea. O simplemente que pueda comentar lo que me dé la gana. ¿Vale? Decídmelo en los comentarios. Si os molesta. Lo que sea. Y si no me decís nada. Pues haré lo que me dé la gana. La verdad. Lo que yo vea mejor. Eh. Te ayudaré. Te ayudaré. Pero han pasado días. Uh. Pues sí. Va a ser complicado. ¿No? Si está muerto ya da igual. Digo. Yo a lo mejor que soy un bufrío. Vale. Genial. Pues nada. Desaparecido en combate. Vamos a seguir al señor este. Aunque podemos llamar a nuestro caballo. Ven para acá. Caballo mueve. Bueno. Pues no se mueve. Está muy a gusto ahí con las planticas. En fin. Vamos a ponernos con el caballo. A montarnos. Y vamos a seguir a estos dos. A estos dos personajes. Al perro y a. ¿Cómo se llamaba el señor este? La verdad es que no me acuerdo. En fin. Eh. Como nos pone aquí a la derecha. Debajo del minimapa. Ojo también. Que aquí la gente está ahorcada. Yo no entiendo muy bien el por qué. Eh. Y por qué tienen que ponerlo tan a la vista. Y por qué nadie pues. No sé. Corta las cuerdas. Y los entierra. ¿No? Porque digo. O sea. Al principio. Cuando empezamos el juego. Eso estaba ahí. Y sigue estando ahí. ¿No? Así que. Nada. ¿Por dónde es? Uh. Qué bonito. Fija. ¿Veis el castillo ese de ahí? Luego iremos. Tranquilos. Que luego iremos. La verdad es que tampoco sé cuánto tiempo grabar. No quiero grabar 40 minutos. Eso lo tengo claro. Quiero grabar unos 30 minutos. O incluso 20. La verdad es que no. No sé. Chavales. Este tío está atletico. Madre mía. Vigor del caballo. Vale. Una cosa que veis aquí del vigor de caballo. Aunque. Ahora no es el momento. Porque vemos aquí una. Un campo. Un campo. En el cual se ha. En el cual ha habido una batalla. Claramente. Y. Como veis. No ha terminado del todo bien. ¿No? Como toda la batalla. Hecha Roma. Voy a pillar todos los objetos. La verdad. Que yo vea. Y. Y no sé. Y no sé. Yo creo que. Yo creo que sí. Voy a pillar todos. Mira. Fijaos. Aquí hay un cofre. Genial. Página de manuscrito. Albedo. Vale. Página de. Vale. Y Oren. Bueno. En fin. Vamos a hablar con el compañero. Y a ver de qué. Que nos cuenta. ¿No? Mira el perro ahí ladrando. ¿Estás aquí? Bastien. Es. Vale. Bastien es el hermano. ¿Quieres examinarlos uno por uno? Puede llevar un tiempo. Pues sí. Hmm. Interesante. No ofensa. Pero. Muchos soldados. Llegaron su shield. Especialmente. Si. 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 Verdad. También es verdad. Pero eso lo podría hacer con otra ropa. O sea. Nos ha dicho que. Podemos. Que tenemos que encontrar el escudo de Bastien. ¿No? Que. Además. Hay pocos escudos con. Como. De ese tipo. ¿Por qué? Porque es escrito. O por lo menos está pintado con unas florecillas. Así que nada. No voy a pillar aquí. Bueno. Sí. Debería pillar a lo mejor algunos objetos. A ver si hay por aquí alguna botella de agua o algo. Que sería lo suyo. Sería lo suyo. Pero enormemente lo suyo. A ver. Cenizas. Madre mía. Aquí. Esto. Esto está hecho mierder. Madre mía chaval. Los caballos por aquí. Que podré sacar carne cruda. La carne es interesante. Por aquí todos muertos. Todos muertos. Muerte. Muerte y destrucción. La verdad es que la guerra. Mucha guerra mundial. Mucha guerra mundial. Pero como llegase. Sería un caos. La verdad. Fijaos aquí que hay un escudo. Aunque este no es el escudo. Porque tendría que resaltar. Vale. Mira. Aquí tenemos otro escudo. Vamos a ver si es este. No. Por allí veo más escudos. Por ahí también. Por ahí también. Pero no nos resalta ninguno. Así que no serán. El perro. ¡Eh! ¿Y estos? ¿Y estos enemigos? Vale. Vamos a ponernos el escudo. Este protector. Y vamos a ir a por ellos. Vale. Esto es de los monstruitos que hablaba. Nuestro compañero. A ver si le damos. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¿Por qué no le estoy dando? ¿Por qué no? No sé. Me iba mal esto. Vale. Ojo. Ojo. Que se está enfrentando. Contra un montón. Vale. Uno menos. Y. Ahí está. Ahí está. ¡Uh! Que me lo quitan. Vale. Cuidadito. Y cuidadito. Mierda. ¿En serio? ¿Me va esto mal? ¿O qué pasa? Ahora. Vale. No sé por qué me iba como mal. Y a ver este. Este se va. No, no, no. No escaparás. No escaparás. No escaparás. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Y. Ahí. Está. Me da igual que me quite el escudo. ¿Por qué? Prácticamente porque. Me da igual. O sea. El escudo se acaba. No es. Eh. No es para siempre. ¿El perro por qué está ladrando? ¡Oh! 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 Justamente. ¿Este es el escudo? No. No se ve nada como él. Vale. No es él. Nos dice el hermano. Como el hermano lo conoce. Dice que no es él. ¿Puedes oler? ¿Puedes oler? No. No hay suerte. Ahí estoy viendo otro escudo. Aunque él no. ¡Oh! Examinar. ¡Oh! Genial. Pero. Ostras chaval. Este está como quemado ¿no? No creo que se le reconozca. Era robusto. Vale. O sea que. Este es más enclenque. Y por lo tanto pues como que no es ¿no? Es más parece que no he leído bien lo que ponía. Pero bueno. ¡Eh! Misión actualizada. Desaparecido en combate. Lo he encontrado usar. ¿Cómo? ¿A que lo he encontrado? ¡Oh! Genial. Vamos a comer un poco de pan. Por la felicidad. ¿Dónde se ha metido el perro? Ahí está. Vale. Vamos a ver si lo seguimos. Vale. Por ahí va el perro. ¡Oh! Y aquí un señor. Este no será ¿no? No. ¡Oh! Y aquí pisada. Vale. Pero serán del perro ¿no? Supongo. ¡Ah! ¡No! Y pisadas diferentes. ¡Ah! No. Estos son setas ¿no? O algo así. ¿O qué es esto? A ver si lo puedo pillar o algo. No sé. Estos son marcas raras. Vale. Vamos a... ¿Dónde? ¿Dónde? Ah mira aquí. Aquí hay una cabaña. ¡Oh! Van a estar aquí. Fijaos. Ahí hay un hombre. Ahora a cagar. Es una orden. Ahora a cagar. Es una orden. ¿En serio? No podía ver nada. A lo mejor por la sangre ¿no? En los ojos. Rosinia found me as... As he crawled across the battlefield. His legs twisted. Hmm. And so we were. Blind man. Lead in a cripple. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosinia. I'll own he'll die. Moriría. He can't go back to his home. He's deserted. They'll hang it. And what they find with us? They'll hang us all. My Lysha in the middle of the blackened state here. Uh. Podemos decidir aquí. Vale. Pues. Hombre. Podemos darle. Es que claro. Vamos a ver. De no ser por el contrario. O sea. Bastien estaría muerto. Así que. Eh. Sí. Eh. Vamos a. A ser un poco comprensivo ¿no? O sea. Vamos también a salvarle. Él ha salvado a nuestro hermano. Nosotros le salvamos también a él. Y también es verdad. Eso también. El acento ¿no? Espero que ahora no lo cuelguen por mi culpa ¿no? A todos. ¿Os imagináis? Genial. Genial. Vale. Pues estupendo. Oh. Saquear. Plata dura. Uh. Aquí pues tenemos más cosas para saquear o algo. Recibido. Punto de experiencia 20. Aquí tenemos. Oh. Sí. Sí que tenemos. Y el vieja. Vale. Pues en primera misión conseguida. Así que. A ver. A ver. A ver. Si puede ir a por esta también. Alcohol esto. Vale. El alcohol esto creo que se utiliza para rellenar pues las pociones. Creo. Vale. Creo que es así. No estoy seguro. Y aquí el perrito que la verdad ha sido muy buen chico. Pues bueno. Fijaos como está empezando a llover. Está. Ojo. Eh. Ojo. Ojo. Ojo con el juego. Madre mía. Que se está poniendo a llover. Es la primera vez que lo veo. La verdad. Ninguna de las otras veces. Eh. Se había puesto a llover. O sea. En mi anterior partida. Que jugué nada. Eh. O sea. No subí ni del nivel 1. Eh. Pues se puso a. No. Nunca se puso a llover. Sí vi la noche. Y sí vi el día. Pero nada. Nunca lloviendo. La verdad. Uh. Rayos también. Qué guapada. La verdad es que se ve genial. Y bueno. Llevamos ya más o menos media horita. Así que creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo mientras tanto voy a estar investigando por el cementerio. Bueno. Por el cementerio. Ojo. Por. Sí. Por el cementerio de la batalla. A ver si encuentro alguna cosilla interesante. En plan botellas de agua. Que creo que sí hay. Y. Y nada. En el siguiente capítulo. Pues nos veremos. Seguramente. En dirección a un castillito. Que teníamos por allí al lado. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Ven. Sardinilla. 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 Gracias por ver el video.